El Centro Integral en el Manejo del Dolor, Dolormed, realizó con éxito la jornada gratuita en atención en salud, gran acogida de los tulueños a la jornada. Positiva fue la asistencia de la comunidad en Tulua a la jornada de salud organizada por la clínica Dolormed. Quiero darle las gracias a nuestra comunidad tulueña por creer en nosotros, por haber asistido a nuestra jornada de salud gratis. Es un espacio que hemos abierto los especialistas y médicos del Centro Dolormed para el servicio de nuestra comunidad en agradecimiento por su apoyo incondicional y por creer en nosotros. Dolormed es el Centro Integral en el Manejo del Dolor que tiene a disposición de los habitantes consultas en diferentes especialidades. La clínica Dolormed ha sido una clínica creada para el servicio de la humanidad, prestando servicios sobre todo en manejo y rehabilitación del dolor, como su nombre lo dice, pacientes con dolores crónicos, pacientes con dolores agudos, ¿a qué me refiero? Pacientes que tienen quejas y dolencias en su aparato locomotor, o sea, articular, pacientes que tienen problemas en sí de columna, rodillas, hombros, tobillos, todo lo que tiene que ver con problemas articulares. El imitador de Rastacuando amenizó la jornada de salud en este Centro Integral del Dolor. En estos momentos nosotros contamos con ortopedia, que es nuestra oferta, medicina del dolor, neuroradiología intervencionista, rehabilitación y servicio prioritario. Presamos un servicio de 7 a 10 de la noche. ¿Tiene algún dolor? ¿Dolor mal o cura todo? ¿Por qué se arriba o menos? Gracias.